CARTEL URBANO 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 marco tóxico no vengo trabajando desde hace mucho publicando desde hace 10 años más o menos no entonces por un lado sí trato de estar bastante activo en todas las cosas que hago pero de una así obviamente muchas de las cosas que se van van saliendo y todo las tratamos de hacer engranar verdad por ejemplo ahora yo voy a ir a la yo voy a asistir a la semana del cómic de santa cruz por ejemplo y dentro de eso yo estoy como invitado pero también engranamos para yo llevar una exhibición que hemos curado con daniela que hemos armado que se llama portadas salvajes entonces también ofrecimos eso como 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 digamos no este centro encontró cada vez nuevos talentos y eso enorgullece a sus creadores que van formando a sus colegas creativos continuamente claros en realidad ahí es como un proyecto integral no es un proyecto que tiene varias como dice la dan y varias patitas no la perra y uno uno de ellos es la de la formación de hecho aquí se han hecho ya unos siete o ocho talleres no de serigrafía de autoedición de encuadernación otros de serigrafía también y el proyecto es ir haciendo cada vez más talleres y es interesante porque son talleres donde se produce mucho no y que se llenan rapidísimo y bueno tampoco son 15 20 personas que están una semana aquí trabajando no este 2014 participaron de alguna forma de la novela flores del mexicano mario bellatín la cual fue editada en este taller con un tiraje reducido pero de alta calidad ilustrado por paola guardia arzabe hay muchas personas que tienen prensas no gasto nugal dice que tiene una prensa hay una prensa en la escuela de bellas artes hay una prensa en la facultad de artes en otras ciudades también no prensas más chicas y diferentes prensas no en santa cruz también creo que hay una son como la prehistoria de las imprentas no en un principio los libros los llamados libros silográficos se imprimían en prensas de este tipo no así hay otro tipo de prensas verticales no pero se imprimían así en prensas no las ediciones de la perra gráfica se asumen no como un negocio editorial sino como asociación temporal entre el creador y los productores para generar ávidos lectores y si o sea en realidad lo que lo que nosotros comprobamos cada vez que hacemos algo con la perra gráfica es que son mitos eso de que no hay lectores no hay público no hay formación cultural más bien hay una tremenda avidez por eso no lo que pasa es que parece que no hay espacios accesibles e interesantes y que sepan llegar digamos a la gente que está más bien buscando con mucha avidez más bien lo que vemos es mucha juventud mucha gente joven con ganas de leer de ver cosas distintas que le que le disparen un poco la cabeza la perra gráfica es sin duda uno de los espacios más coloridos del alma y más revolucionarios y rebeldes que pueda tener la ciudad de la paz con ganas de leer de ver cosas Gracias por ver el video.